Fue una pavada, un accidente, había un somier ahí en esa pieza y mis perritos se subieron, se ve que está jugando, tocaron el calefactor y se incendió en un segundo todo el colchón. ¿Cómo a qué hora fue esto? A las 8 de la mañana. ¿Vos ya estabas despierta? ¿Te sorprendió el humo? Sí, 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 estábamos despiertas, yo ya me estaba por ir a trabajar y justo había ido al baño de arriba y mi hermana me llamó volando para desesperada que veía fuego. ¿No hubo forma de poder apagarlo? No, no pudimos porque ya no podía entrar por el humo que había. ¿Llamaron a los bomberos? Llamamos a los bomberos y vienen enseguida y ellos están trabajando todavía. ¿Cuántas personas había en el lugar? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, mi hermana y yo nada más y los dos perritos. ¿Qué daño sufrió la casa? Y la pieza donde se incendió sí quedó toda destruida y las paredes así todas llenas de hollín y no sé, en el comedor hay alguna, por ejemplo, lo que está arriba en un aire acondicionado se derritió, el parque del piso se levantó todo. ¿Fue un accidente doméstico? Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron los bomberos? ¿Hay algún daño estructural en la casa? ¿Lo van a evalcar? No, me dijo que mire bien lo del gas, por supuesto, y la electricidad, que estaba todo dañado. ¿Ustedes intentaron apagarlo o ya se dieron cuenta que no era imposible? Claro, mi hermana llevó hasta un balde, pero ya era demasiado tarde porque enseguida se hizo un fuego tremendo que no dejaba pasar el humo.